Nuestro país está viviendo un momento decisivo y en el CEP queremos ser parte del debate y la construcción del futuro de Chile. Desde el 2015 venimos trabajando en el tema constitucional. El año 2021 lanzamos la plataforma constitucional del CEP, que permite informarse, analizar e interactuar con el proceso constituyente. A través del monitor constitucional, la máquina del tiempo, el proyecto digital C22, nuestro equipo seguirá el quehacer de la convención. Semana a semana seguiremos publicando el boletín del monitor constitucional con un análisis crítico de lo que pasa en la convención. Seguiremos poniendo a su disposición herramientas interactivas para evaluar el proceso. Para la ciudadanía, la academia y los medios de comunicación. La conservación de nuestros ecosistemas y su biodiversidad también marcarán la agenda del CEP durante el año 2022. Una mesa de trabajo integrada por miembros de la sociedad civil, académicos y empresarios, trabajará en la elaboración de propuestas de política pública para fortalecer la institucionalidad responsable de la conservación de áreas silvestres. Este 2022 seremos un espacio abierto para el arte y la cultura. Con un ciclo que aspira a contribuir a las conversaciones que están ocurriendo en Chile y en el mundo. En el área de opinión pública, seguiremos realizando la encuesta CEP con la misma rigurosidad de siempre, estudiando los cambios de la sociedad chilena del siglo XXI. La revista Estudios Públicos promoverá la generación de conocimiento y el debate de ideas filosóficas, políticas, económicas y sociales de nuestra época. Continuaremos colaborando y construyendo redes con universidades, centros de estudios y la sociedad civil. Y seguiremos contribuyendo a la discusión sobre políticas públicas a través de nuestros libros, encuentros, seminarios e investigaciones en Economía y progreso Educación y desarrollo Medioambiente, agua y anarquía Salud y calidad de vida Intenciones y mercado laboral Humanidades y ciencias sociales Ciudad y descentralización Este 2022 será un año de grandes definiciones y en el CEP seguiremos comprometidos con el futuro de Chile. Gracias. Gracias.